...de rescatar esa industria. El tema de los ventiladores, Cuba hoy no produce todos los ventiladores que Cuba necesita. Cuba produce una parte, hay una parte que se importa. Evidentemente, entre lo que se produce y lo que se importa, está claro que no se satisface todo lo que la gente está demandando. Ahí está la idea o la acción que yo expliqué de modernizar Impu con el objetivo de elevar la capacidad de producción de electrodomésticos, incluidos los ventiladores. Pero hoy Cuba produce 300.000 aproximadamente de lo que produce la industria nacional y hay una parte que se importa. Creo que por ahí están todas las preguntas, no veo ninguna otra que se me haya quedado. ¿Cuál? Ah, bueno, las computadoras. Bueno, Cuba ensambla computadoras, el alto, tabla. De todos modos, para dar un poquito más de visión de esto, Vicente, da un poquito de elementos a las personas y a los compañeros. A ver, la...